En el día de hoy les traigo como descargar Minecraft 1.18 como lo están viendo ahora mismo en pantalla Hice un mini trailer, no es el oficial, pero por ejemplo el Warden no ha salido aún en esta nueva snapshot Va a salir más adelante, por lo tanto nos vamos para Minecraft Premium a lo que viene siendo nuestra aplicación para el escritorio Vamos a instalaciones y vamos a este apartado de aquí que dice Snapshot En donde vamos a poder ver todas las snapshots que salieron en la última versión Ok, si no llega a aparecer esto y solo le aparece la última versión van a este botón de aquí Ponen un nombre cualquiera, eligen la versión que más le guste, en mi caso la snapshot ahora mismo que salió La 21W37A y le damos a crear, ahora mismo nos vamos al menú principal Seleccionamos esa versión y le damos ni más ni menos para jugar Cabe aclarar algo que esto es versión prueba así que más adelante van a sacar nuevos arreglos y no otras cosas Para lo que viene siendo Minecraft no Premium, para los que no quieren pagar Minecraft Nos vamos y buscamos en nuestro navegador preferido, T-Launcher Nos vamos, ingresamos a la página, le damos al botón este que está aquí Ahí, perfecto Y una vez que le damos ahí, nos va a aparecer que seleccionemos cual de estos queremos descargar En mi caso Windows, tienen para Mac, tienen para Linux, pero en mi caso vamos a descargar para Windows Una vez que lo instalamos, nos va a aparecer la siguiente ventana Vamos a tener que venir aquí y le va a aparecer la snapshot Si no le aparece, van aquí, le van a configuraciones Y seleccionan de nuevo, esta casilla va a estar desmarcada Le volvemos a marcar y le damos a guardar Una vez que hacemos esto, ahora sí nos va a mostrar lo que viene siendo la nueva snapshot Por lo tanto, le damos ahí y le damos a entrar al juego Y directamente vamos a poder probarlo nuevamente Cabe aclarar una cosa que esto está en versión prueba Están sacando nuevas cosas, sacaron ahora mismo lo que viene siendo la caverna Por lo tanto, vamos a ver nuevas estructuras y todo aquello Así que bueno, mucho cuidado que todavía no está el Warden Vuelvo a repetir, van a crear más adelante Y ya que estamos, si me das un like a este video Te lo agradezco y si te suscribes para saber más Traeré nuevas granjas y mil cosas más de la nueva versión Tanto para Java como para Bedrock Así que bueno, primero de todo, vamos a ver dos puntos esenciales ¿Qué pasa si nosotros creamos nuestro mundo? Y por ejemplo, tenemos la versión pasada de 1.17 Y queremos volver a crearla la 1.18 O sea, queremos usar el mismo mundo No vamos a poder, no nos va a permitir lo que viene siendo Minecraft Darle un click, como están viendo en pantalla Es casi imposible, lo intenté en mil formas Y no lo he podido, por lo tanto, no vamos a poder volver a utilizar nuestro mundo Que tengan versiones pasadas Esto de momento, por ahí más adelante saquen una snapshot que se pueda Y vaya tu saber, ¿no? También me han preguntado cómo en T-Launcher cambiar su skin Para ello van a la página oficial de T-Launcher Se registran normalmente Y aquí abajo van a poder elegir su skin Aquí nos vamos a catálogo Y van a tener una variedad de skin bastante grande Pueden elegir cualquiera, la que más le guste Y utilizarla Luego nos vamos a lo que viene siendo al T-Launcher Y aquí nos registramos con la misma cuenta que tenemos En lo que viene siendo en la página web Y luego vamos a tener que venir aquí Y verificar que tenga el cosito azul Porque si no lo hacen No nos va a aparecer lo que viene siendo la skin Por lo tanto, si o si tenemos que hacer eso En la snapshot no vamos a poder utilizar la skin Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado un montón Denle like, denle suscribirse Compartan con sus amigos Para que puedan jugar todos juntos a la nueva snapshot Que sacó Minecraft de 1.18 Así que bueno, sin más que decir Nos vemos hasta el próximo video ¡Chau chau!